Es una tentación lo que tú puedes ver, me llena de emoción cuando se deja ver La mini palda estrés poco a poquito más, sube que sube más al ritmo del compás Pasito para allá, sube pa' arriba, va, pasito para acá, sube que sube más Pasito para allá, sube un poquito más, pasito para acá, jálale y lo verán Y jálale, se sube, y jálale, se sube, y jálale, y jálale y lo verán Y jálale, se sube, y jálale, se sube, y jálale, y jálale y lo verán Y súbele, que súbele, que bájale, 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 que bá Me llena de emoción cuando se deja ver La mini bala stretch poco a poquito más Sube que sube más al ritmo del compás Pasito para allá, sube pa' arriba, va Pasito para acá, sube que sube más Pasito para allá, sube un poquito más Pasito para acá, jálale y lo verás Y jálale, se sube, y jálale, se sube Y jálale, y jálale y lo verás Y jálale, se sube, y jálale, se sube Y jálale, y jálale y lo verás Y súbele, que súbele, que bájale, que bájale Que bájale, que bájale, que bájale Que súbele, que súbele, que bájale Que bájale, que bájale, que bájale No lo vayas a dejar Y súbele, que súbele, que bájale Que bájale, que bájale, que bájale Que súbele, que súbele, que bájale Que bájale, que bájale, que bájale No lo vayas a dejar ¡Gracias!